Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el informe diario para el día lunes 27 de febrero de 2023. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1,0543 y una tendencia bajista del gráfico de 4 horas que se aceleró durante las últimas horas del viernes con soportes en 1,0495 y 1,0460. Al alza 1,0575, 1,0635 y 1,0705 pero con todo para que siga cayendo el euro durante las próximas horas con esta línea de tendencia que deberá superar a 1 en 1,06 y con indicadores que presentan señales bajistas de corto plazo con una sobreventa por hora moderada que no impide una caída adicional del euro que además llegó en las últimas sesiones a su mínimo el día 6 de este mes. Medido con Fibonacci y el último movimiento alcista, medible por lo menos a través de Fibonacci, tenemos justamente en el mínimo del día viernes un 38,2% que por ahora le ha dado soporte a la moneda única. En tanto, la libra esterlina cotiza 1,1938 ante el dólar y una tendencia bajista del gráfico de 4 horas con soportes en los mínimos del mes hasta el momento en 1,1915, seguido de 1,1885 y 1,1855. En dirección alcista, 1,1990, 1,2015, 1,2055 con esta figura de continuación de tendencia bajista que está teniendo efecto o lo tuvo por lo menos hoy viernes e indicadores que apuntan en todos los casos a la baja anticipando un quiebre de este mínimo del mes hasta el momento y una aceleración bajista de la moneda británica que quedaría invalidada al quiebre de la zona de 1,20, algo que no parece del todo viable. En cuanto al dólar yen cotiza 136,46 y una tendencia alcista del gráfico de 4 horas dentro de un canal en esa dirección en la que se movió el precio durante las últimas sesiones, un canal con una velocidad que aceleró justamente las últimas velas de viernes y esto suele anticipar un agotamiento y cambio de tendencia, algo que deberá verificar al quiebre de este canal en la zona de 135,75 y mucho más al quiebre de 135,30 próximos soportes al alza a las zonas de 136,75 y 137,20 con indicadores que presentan en todos los casos señales alcistas pero también con una sobrecompra muy marcada del 72% y con una velocidad alcista que por ahora no ofrece cambios de tendencia. Insistimos, estas velas de agotamiento suelen generar cambios de dirección en el corto plazo. El dólar canadiense cotiza 1,3605 ante el dólar y una tendencia alcista del gráfico de 4 horas con objetivos en 1,36,30 y 1,36,60 los máximos del día viernes, los soportes 1,35,80, luego la proyección de esta línea de tendencia en 1,35,70 más abajo 1,35,35 y 1,35,10 con indicadores que presentan señales alcistas pero también con una sobrecompra muy marcada y con una vela que parece anticipar una recuperación del lunes que va a quedar plasmada al quiebre de 1,36,35,60 justamente la línea de tendencia mencionada. Finalmente, el dólar australiano cotiza 0,67,24 ante el dólar y una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con soportes en 0,66,95 y 0,66,60. En dirección alcista 0,67,45, 0,67,75 y 0,68,10 con indicadores que presentan en todos los casos señales bajistas de corto plazo pero también con una marcada sobreventa que ha llevado a la moneda australiana mínimos del día 6 de este mes con una medición muy muy similar a la del euro y con esta línea de tendencia alcista que está quebrando o que quebró justamente el viernes habrá que ver si la confirma o si confirma este quiebre con una apertura y sobre todo una caída adicional de la moneda australiana durante las próximas sesiones. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen inicio de semana. Nos vemos mañana martes. Gracias. 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 Gracias.